Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí con IO2 y vamos aquí en la región de Amanecer por las misiones secundarias, vamos a empezar aquí por esta, miren, el arma perdida, 179, vamos para allá, a ver si no se me va a poner el choco, bueno, para que me den más armas, el arma perdida, hasta creo que ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo, más o menos me la acuerdo. Según yo, es rápida. Dios, papu. Dios, papu. Este güey, este güey no le bajaba nada, eh. Dejá puro. Te acabo. Aquí no acaba todo, eh. Y todavía nos quedó, todavía nos quedó un poquito de manita. ¡Ah! 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 ¡Cabrones! Dale, banda. Quieren agarrar un poco de esto. No se dejan algo verde, nada. Dale, banda. Primera misión. Vamos para la que siguen. Está... estoy casi al nivel de las últimas... de antes del DLC, como de dos antes del DLC. Vamos a un 200 o algo así. La tercera palabra, submisión. ¡Ahhh! Se murieron las ocho. Se me están mirando, Dios madre. ¡Va, va, va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Banda! Quiero saber qué me pasa, banda. Quiero saber qué me pasa. Otra vez este papo. Un repete. Un repete. Un repete. Quiero saber que... Un repete. Un repete. Un repete. Un repete. y lo levantamos y lo levantamos Aguas. Aguas, te puedo morir, ¿eh? Mira, cansé de meter. ¡Apado! 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 ¡Eso está todo para la pula! ¡Apado! Ahora es allá al ataque. ¡Venga, venga, venga! ¡Apado! Ya vamos. En esta... estuve farmeando banda justamente en esta zona. Este hoy se me hace fácil porque la rueda que hacemos cuando ataque bajo... nos esquiva mucho sus balazos, y con esa también lo tumbamos cuando se empieza a elevar. Pero bueno... Venga, ahora sigue hasta el cielo ardiente. Ahora se vamos a poner esto. Dice que un dios violento y vengativo recién en el sangrado monte Ibuki, que aparece en la antigua leyenda de Levanto Taquero. Creo que ya sé cuál es esta, ya sé cuál es esta. No, no, no quiero. No... Ya, rayuma justo sepa. ¡Gracias! ¡Hijo de tu pinche! ... ... ... ... Y la pinche llave creo que está hasta el otro lado... ... No acordaba Es de una cordada, creo que... Tengo que cruzar un puente o si no está acá abajo no estoy seguro me mató, me mató de una esa bola pinche bolita pinche bolita pinche bolita pinche bolita pinche bolita pinche bolita Vamos a terminar la llave, la llave está hasta el otro lado del puente banda, ya saben que hacer entonces, hasta el otro, hay un puente no puede ser, no puede ser, estamos perdiendo mucho tiempo aquí no puede ser, no puede ser vale, ya veo que pull, ya está el cabrón porque va a caer este wey ¡Joder! Ya la he librado, ya la he librado, ya la he librado. ¡Perro! Máxima velocidad, andamos. Vale, entonces aquí el truco banda es poco a poco matar todo. En este caso puede ser primero esta. Papo. ¡Supy! ¡Vale! ¡No hay! ¡Gracias! 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 Esta era la misión La otra era matar al pistolero que estaba allá arriba matar a estas desde lejos y se acabó Uh, banderos se habían matado pero bueno, esta fue así rara sobre todo el puente, son las caídas las que nos han matado y la bola que le pongamos desde atrás jajaja bueno, bueno, ¿qué pasa? la rakamui la canción yokai mmmm ya se la recuerdo aquí van a salir muchos puedes activar las hay muchas fuentes de manantiales pero realmente el objetivo es irte hasta abajo esta misión está buena está buena para el farmeo un buen farmeo aquí está bueno no te va a caer esto no 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 estenos sonidos más violentos estos cabrones si los dejas hacer ese movimiento, raro y la puerta está abajo, ya veo esta la llave, pinches la puerta que es esa que está ahí o esa o esa me lleva la chinga por si por si por si me por si por si ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, pinche control! ¡No me falles! ¡No me falles, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pinche control! ¡Perro, perro! ¡Puta! ¡Ah, no mames! ¡Qué güey, qué güey! ¡A de ser ese! ¡A de ser ese! ¡A de ser ese! ¡A de ser ese! ¡Vale! ¡Pinche llave no está acá! ¡A de ser ese! 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 ¡Ah, sí ya, bueno! Será hasta la llave! ¡Flecha! ¡Jobando! ¡Basta! ¡Cabro! ¡No! ¿Qué tal vez andamos acá? Esta ciudad nos va a ayudar mucho, no puede ser. aquí vamos también que íbamos la chica puede ser que sea que yo creo que vas a dejarme caer por aquí no esté está tampoco es no me vengas para estar ahí en los manantiales desesperación para speedrun tienes que aprender voy a hacer ese pedacito que está ahí pinche pedacito que está ahí para speedrun tienes de aprender bien o sea no puedes entrar en esta así recto recto porque a la chingadera está era pequeña esta no se va a poder abrir aquí así se abrió pues tampoco anda tampoco es esta madre todo indica venga a ti vente a ti ájimos a as los azulejos a ver la llave, no puede ser que sea esa hijos me rindo, me rindo igual dice esa que está ahí esa casita se supone que si lo agarrar o sea, no brilla como una llave pero pero bueno voy a pisar el sol no mames, no hay nada desespere banda ya me desespere 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 Ya me voy a desesperar. Me lleva la chingda. Ok, caíte. No pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. Esa es la misión. No, la veo la pasada. 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 Ya se. Ya se ha hecho a perder. De plan. Vale Me puso lente ese cabrón Lento, lindo Esta no es el cabrón Inclusive esta es la final No 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 Otra se queda acá atrás Como siempre se falta algo No 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 Vale, vale, vale No 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 I No 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 ¡Suscríbete! Ok, para Pergamino Llevando el cuerpo de su maestro ¡Vamos! Venga Últimos nivel Venga, venga, vamos bien, vamos bien ¡Todo por esa pinche llave de las letras! ¡Hijo! ¡Vamos! Creo que esa es la más rebuscada que yo recuerdo Y como en el... Cuando estoy pasando las misiones, pues, si exploraba todo Pues, mira, ni me di cuenta de eso O sea, pensé que en esa te podías ir Maestro de fit, de lleno Maestro de los tres males ¡Ah, este canijo! Pero bueno, ya fue por eso Por eso, banda Este güey, si merece un pinche balazo Este güey, no le vayan tanto de frente, banda Se las cambia Esto se hace la suicida ¡No se hacía así! ¡Todo por eso! ¡Todo por eso! ¡Hijo! ¡No se hacía! ¡Todo por eso! ¡Hijo! ¡Uy! 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 Me parece que luego si te tardas empiezan a salir arañas o en bocas de rinos Qué buena armadura y su casco está Tomar suertecito Qué tarda en que se aparezca Venga, venga Venga, que rápido hubiera sido todas las misiones pero esa de la puerta Vamos Secuestro El corazón de Saka se encuentra el complejo amurallado y bien fortificado Un hanky Ahora que aquí no se ha encontrado no, creo que ya sé cuál es Esto ya sé cuál es Esto ya sé cuál es No, no decido No, no No, no Adiós las fuerzas de la eléctrica que pierdan ya tenemos horas no, este nunca nos iba a dar ya viene la parte compleja es matar rapidísimo a todos más rápido que puedan no, 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 no. Tomre ya Karataku ¿Qué es eso? Y ya se había muerto su jefa. Vámonos. Luego se hace todo un caos porque los rodean esos chiquilines y ésta les mete unos arpasos buenos con los caballos. Pero bueno, ahí está. El mago berrante. Este era un sagrado con un volcán en lo alto albergado en nuevos templos y santuarios pero fueron abandonados y quedaron en las ruinas debido a la actividad volcánica. Venga. Y creo que es otra misión un poquito compleja. Voy a llevar el sol, cabrón. O sea, me dio un madrazo. ¿Vieron cómo me dio un madrazo este cabrón? O sea, no mames. Madrazo que me dio cuando se paró. O sea, eso ya fue mala leche de la máquina, banda. Esta misión es de las más complicadas. No por eso. Acá van a ver. Al final, al final es el caos. El caos. Se forma todo un caos al final. ¿Cómo voy a echar un agua sagrada? Ay, ¿qué? Esto está tranquilo. Esto no es el problema. Esto no es el problema. Esto no es el problema. No para nada, para nada. Esto es... Lo, lo he reventado. Esto es un balazo. Entonces, a ver. Quiero mi agua sagrada Lo mismo banda, matenlo rápido Lo más rápido que se pueda Ah, esta chavita No, no, no Pues algunos menos objetos, banda A ver si aquí dejan algo verde Nada Deja algo verde, deja algo verde Llave oxidada Salte Entonces me enfoque a matar Aunque me pegara a este cabrón A la sonyuda Con todo con la sonyuda ¡Suscríbete! 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 Ya es la penúltima misión, banda Aquí también estoy farmeando en esta Es buena zona Porque nada Te dejas caer ahí Pues haces un... Te puedes ir corriendo Todavía te dejas caer en el hoyo Y ya ahí Completas casi casi la misión Cuando pase la zona Y ya está Si te quedaban buenos objetos de valor Y todo Entonces vamos con esta El hombre refinado del inframundo ¡Uff! Creo que ya está Ya sé cuál es Está en buena zona de farmeo Pero... A ver si nos es suficiente el nivel Sí, sí está Vale, vale, vale Bueno, nos vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Se complicó esto Se complicó solito ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh la idea era matar primero el gosuke ya antes de que llegara el mision que tenga su hermano ahí quedó, no creo que ni son hermanos vale banda, la primera fue la segunda misión nos enrollamos en la primera y la segunda creo que ya quedaron todas venga, sale banda ya lo dejamos, ya vamos a pasar a la cinta región de una vez ya iríamos en Crepúsculo pero ya lo veremos en el próximo video banda cuídense, adiós, bye ya lo veremos en el próximo video